Bueno, pues vamos a dar comienzo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Este curso, ya sabéis que cada dos años aproximadamente, hacemos un curso, desarrollamos un curso en el marco del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, sobre el Patrimonio Cultural y Material. Y consideramos que este año era necesario hacerlo por varias razones que después voy a exponer brevemente. Pero antes quería dar las gracias a un equipo porque estas cosas, digamos que se pueden desarrollar aquí, se pueden hacer gracias a toda la gente que colabora, que a veces está sentada ahí o detrás y no tiene visibilidad, pero que… Gracias. ¿Me escucháis ahora mejor? No tienen visibilidad. Entonces, bueno, pues a todo el equipo de María Martín Gil, concretamente a María José Suárez Martínez, a Juan José Gordón Baeza. Por supuesto, a Clara Gutiérrez Señas, una de mis becarias que lleva ya tres años conmigo, que es como una persona casi de la casa, porque tres años y pico es mucho tiempo. Y a María Bustillo Merino, que se inicia ahora, es una becaria de Cantabria, que también está colaborando de manera muy directa y es la que va a estar pendiente de las firmas y de todo, o sea, que tendréis oportunidad de verla a lo largo de estos tres días. Primero, también quiero dar las gracias a todos los ponentes, porque creo que todos, desde el primer momento, han dicho que estaban encantados en colaborar, o sea, no hemos tenido que presionar a nadie. Todo el mundo estaba, le hacía muchísima ilusión poder participar en este curso, con lo cual, bueno, pues doy las gracias de antemano a todos los ponentes. ¿Por qué hacemos este curso ahora? Por varias razones, decía al principio. En primer lugar, porque ya sabéis que el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material se aprueba en el año 2011. Desde el 2011 al 2019 ya ha pasado mucho tiempo y digamos que tenemos una perspectiva, hemos hecho muchos proyectos que han colgado de esas líneas de trabajo, de esas líneas de actuación que venimos desarrollando y tenemos, digamos, que una cantidad grande de proyectos como para poder hacer una evaluación después ya de este periodo de tiempo. Por otro lado, ya sabéis que el Patrimonio Cultural y Material ha adquirido una visibilidad enorme a lo largo de estos últimos años. Yo siempre comento, cuando llegué aquí a la casa en el año 86, bueno, aquí no, porque era en el Ministerio de Cultura, todavía no estaban rehabilitando este edificio para que nos pudiéramos venir, que, bueno, pues curiosamente encontré un patrimonio, no se llamaba entonces material, sobre todo se hablaba de patrimonio etnográfico, que estaba totalmente dividido, era cuando las transferencias, artesanía estaba en los ministerios de fomento, en las consejerías de fomento de las comunidades autónomas, todo lo que tenía que ver con danza y baile estaba en unas direcciones generales que se llamaban como de festivales de España y las fiestas estaban en algunas direcciones generales de patrimonio, es decir, que para poder hablar en una comunidad autónoma con lo que era el patrimonio cultural y material, cada ámbito estaba sumido en un lugar. Pensad que no llega a ser patrimonio cultural como tal el patrimonio etnográfico hasta el año 86 con la ley 16 barro 85, es decir, que en ese sentido es un patrimonio bastante novedoso, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural, pues ha sido una cultura que ha estado tratada por millones de expertos, de catedráticos, a nivel internacional, a nivel nacional, porque tiene una gran importancia en nuestra cultura relacionada con este tipo de manifestaciones, por su gran diversidad y por el sincretismo que también refleja todas las manifestaciones, etc. Pero tenía una visibilidad escasísima que, afortunadamente, podemos decir que ahora hay una gran visibilidad de este tipo de patrimonio, por muchas razones que acabamos de decir, también por la propia sociedad que lo ha demandado, hay muchísimas declaraciones incluidas en las listas representativas de patrimonio cultural y material de la humanidad de la UNESCO, como sabéis, también la figura de la manifestación representativa que se contempla en la nueva ley 10-2015 de salvaguarda del patrimonio cultural y material, la trayectoria del propio plan, la asunción por parte de las comunidades autónomas de la competencia de patrimonio cultural y material en sus direcciones generales de patrimonio cultural, es decir, que han sido muchos motivos los que han contribuido a dar esa visibilidad tan grande que tiene el patrimonio cultural y material, pero que yo quería reflejar aquí que eso, ni muchísimo menos, hace unos años fue así. Entonces, consideramos que este era un momento de partida, un punto de partida, con esta trayectoria del Plan Nacional ya de tantos años, como para poder desarrollar este curso y ver los retos de futuros y hacer un balance, digamos, en ese sentido. Por eso lo hemos estructurado como en tres partes. Por un lado, todo lo que era concepto, porque aunque parezca que todo el mundo sabe lo que es el patrimonio cultural y material, pues verdaderamente podemos ver que no, porque nos vienen peticiones de declaraciones de patrimonio cultural y material de cosas tan peregrinas como la puesta del sol en mi pueblo, o sea, cosas de este tipo que piensan que porque es algo etéreo, pues eso es inmaterial, cuando resulta que si algo tiene el patrimonio cultural y material desde la Convención de la UNESCO, es que no solamente le conforman las expresiones, las técnicas, los conocimientos que son inmateriales como tal, sino los objetos, artefactos y los espacios que le son inherentes. O sea, que no podemos hablar de intangibilidad con el patrimonio cultural y material. Es un patrimonio que se llama inmaterial, pero que tiene, según la concepción moderna de la cultura, no podemos separar lo material de lo inmaterial, es decir, que tiene lo material con lo inmaterial, con su espacio de desarrollo, con los protagonistas, etcétera. Con lo cual, esas cosas que nos vienen de la puesta del sol, etcétera, pues que, claro, por eso consideramos que en este curso había que hablar primero de concepto, de características, qué es y qué no es el patrimonio cultural y material, cuáles son sus ámbitos de desarrollo, cuáles son sus riesgos, sus amenazas. La segunda parte serían aquellos proyectos que nos parecen, pues, dignos de, son ejemplares o referencias para extrapolarlos y desarrollarlos en otros ámbitos, por lo cual se van a desarrollar una serie de proyectos de manera pormenorizada porque nos han parecido interesantes, ¿no?, que salgan aquí. Y la tercera sería un poco, pues, eso que decíamos al principio, hacia dónde vamos, qué hay que pulir, hasta qué punto las declaraciones para un tipo de patrimonio cultural y material son interesantes o alteran la esencia de ese patrimonio, etcétera. O sea, que, bueno, en líneas generales, no quiero demorarme más, pues, un poco sería esto. Os decimos a todos que estamos aquí todos los profesores, casi los tres días, al alumnado cualquier duda que tengáis, no dudéis en comentarlo, etcétera. También comentaros una advertencia, ya para no hacer que se me olvide, comentaros que ha habido un cambio de un profesor por otro, porque uno no… su vuelo llegaba más tarde, bueno, de tal manera que lo tuvimos que cambiar. Entonces, lo digo para que lo sepáis. En este caso es el día 29, es decir, el último día, el último día el señor Paco Cruces, que iba a actuar de cinco… la sesión de tarde, a ver un momento, sí, de cinco a seis, ahí lo hará Julio Grande y Barra. Es decir, que el que es el miércoles de 10 a 11 pasa a la sesión de tarde del día… a la sesión de tarde del 29, del 28, de 5 a 6. ¿Entendido? No sé si lo veis. Es decir, que Paco Cruces, que es de cinco a seis, pasaría al día 29, de 10 a 11. Y Julio Grande y Barra coge el lugar de Paco Cruces. Es decir, que hay un cambio de profesorado. Para que lo tengáis en cuenta, por si alguien tiene especial interés en asistir en uno de ellos, que sepáis que se va a dar ese cambio. Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias a todos y al Instituto también, por permitir que se desarrollen este tipo de cursos tan interesantes. Buenos días y muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto de Patrimonio Cultural de España. Para nosotros es un honor teneros aquí y ver que participáis en uno de sus cursos de formación. Por ello, mi primera gratitud es para el equipo de formación y el área… Bueno, reitero que seáis todos bienvenidos al Instituto de Patrimonio Cultural de España. Sabéis que es el órgano de política cultural de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Y estamos muy orgullosos de que estéis con nosotros, por lo cual quiero mostrar mi gratitud en primer lugar al equipo de formación del Instituto, a María Martín y a María José, que son los que hacen el esfuerzo de ofrecer continuamente, durante todo el año, cursos, tanto en nuestra sede aquí en Madrid, algunas fuera de la sede, en otros lugares de la capital, pero también en la Escuela de Patrimonio de Nájera. Con lo cual, pues, intentamos transferir los avances más importantes que se están produciendo en estos diversos campos de la intervención en el patrimonio. El curso, como señala su titulación, es la salvaguardia del patrimonio cultural y material en España, estado de la cuestión y retos de futuro. Y en ese sentido, mi gratitud también para su directora o coordinadora, María Pimón Tiemblo, que es una gran profesional del Instituto, en el que también hay que destacar que tenemos investigadores de talla internacional. Ahora mismo le hablaba de que tiene que prepararse un viaje a Uruguay, corriendo, acaba de venir de Marruecos, va constantemente por todo el planeta, mostrando los conocimientos, las investigaciones y los trabajos que se hacen en este centro. Y estamos muy orgullosos de que en muchos campos, efectivamente, tenemos investigadores de primera fila. Yo que vengo de la universidad, pues, venías con la idea de que solo en la universidad se investigaba y te das cuenta que hay centros como este de primera línea. Bueno, otras situaciones que son importantes destacar aquí, porque no quiero entreteneros mucho, ya sé que queréis oír a los conferenciantes. Gracias a esos conferenciantes traemos lo más actualizado, lo más moderno, lo que se está reinvestigando en este mismo momento, que os va a informar de cómo este patrimonio, que, como decía María Pimón, había sido poco visible o había estado oculto, pues, gracias a estos trabajos y estos esfuerzos de todos estos investigadores, se convierte hoy en uno de los patrimonios fundamentales. Yo he sido un fan de André Malró, y siempre André Malró hablaba de los lugares de la memoria. En Francia, aquí estuvo Napoleón, aquí se bailaba la polonesa, aquí se... Entonces, los lugares eran destacados en la cultura francesa de los años 50 y 60. Pero fijaros que hubo que esperar a que en el año de 1972 un pantano fuera a negar los enterramientos de Abusinbel cuando la Unesco se dio cuenta de que tenía que empezar a proteger los valores excepcionales y únicos, universales, del patrimonio de la humanidad, del patrimonio mundial. Y entonces fundó la Convención de Patrimonio. Pero claro, los primeros aspectos que vigilaba y que tenía consideración o tenía valoración eran físicos y eran naturales. Con lo cual, pasado el tiempo, se fue dando cuenta de que había otros patrimonios que no eran vigilados, que no eran destacados, que no eran seleccionados ni salvaguardados colectivamente. Y se debió hacer un convenio, un tratado muy importante, que fue la Carta de Burra. La Carta de Burra no es como las demás cartas, que son recomendaciones, que son orientaciones, que son doctrinas sobre criterios. La Carta de Burra es un tratado, es decir, un contrato entre distintos países para proteger unos lugares especiales que tenían significación cultural. Pero lugares especiales, que tenían la memoria de celebraciones que se producían desde la época ancestral hasta el presente, de montañas, de sitios mágicos, de folclore. Y la Carta de Burra se convirtió en el primer instrumento que narró la excepcionalidad de esos lugares que, si no eran intangibles, muchas veces eran inmateriales. Y empezaron a clasificarse. Hubo otro momento en el que Europa se enfrenta contra América y contra Asia y África, en Nara, en Japón, en 1994, cuando van a ampliar la lista de patrimonio mundial, ya insiste en que los lugares seleccionados sean físicos, sean tangibles. Y el grupo afroasiático, apoyado en parte por el americano, digamos el iberoamericano, defienden con los templos de Site que hay distintos conceptos del patrimonio en Oriente y en Occidente. Mientras que Occidente se aferra a sus catedrales, a sus conventos, a sus palacios y a sus edificios físicos, y sacraliza la piedra de Atenas en Oriente, con los templos de Ise de Japón, se demuestra que lo importante no era la materia, sino que era la forma. Lo importante es que unos templos, que tienen dos parcelas, cada 20 años se destruyen y se reconstruyen. En una parcela se construyen, se destruye la parcela de la derecha, se destruye a los 20 años la derecha, se reconstruye en la izquierda, y así durante 2.000 años. Y los japoneses consiguen que se declare la forma de los carpinteros que se transmite de generación en generación, de padres a hijos, durante los últimos 2.000 años. Bueno, eso es en 1994. Pero hay otro hecho muy importante en 1998. En 1998 un español que vive en Marruecos, que se llama Goiti Solo, hace una visita al presidente de la UNESCO, que es otro español casualmente, que se llama Federico Mayor Zaragoza, y le dice que hay un lugar en Marruecos, en Barraqués, que es la plaza llamada de Afená, en la que todas las ferias se reúnen los narradores de cuentos desde hace casi 1.200 años. Y cuentan, y narran, y relatan los mismos cuentos. Y él entiende que eso es tan importante como una catedral, como un convento, como un monasterio. Y efectivamente, Mayor Zaragoza ordena crear los premios de patrimonio inmaterial y las listas indicativas. Y en el año 99, Goiti Solo dirige durante cuatro años los primeros congresos, en los que se declaran en los primeros lugares patrimonio inmaterial, con lo cual ya todos los países y todas las leyes, como España, en el año 2011, se hacen eco de esa aspiración. Y así nace un poco la idea del patrimonio inmaterial, su salvaguardia, su concepción, su defensa y su protección. El Instituto de Patrimonio Cultural de España, como va a contar María Pía, y yo lo voy a desarrollar en absoluto, tiene los planes nacionales. Uno de ellos es el Plan Nacional de Patrimonio y el Plan Nacional de Cultura del Patrimonio Inmaterial, que tiene unas líneas de concurrencia, por las cuales se presentan instituciones, asociaciones, universidades, equipos de investigación de toda España. Tiene muy poquito dinero. En la reunión que hemos tenido el viernes, hemos decidido añadir un poquitín más, hasta que tengamos nuevos presupuestos, en los cuales se podrá incluso duplicar. Son noticias de este viernes, que les transmito a todos ustedes, con lo cual el gobierno y la Dirección General de Bellas Artes promete proteger lo más posible, desarrollar lo más posible este patrimonio y este Plan Nacional, que creo que es vital para todos nosotros. Acabar, y no les entretengo más, agradeciendo a todo el equipo del IPC que hace posible estas jornadas, a todos los asistentes que tienen esa vocación, esa aspiración de conocimiento, y que hacen el esfuerzo de venir hasta aquí. Saben que tienen un edificio precioso del que gozar, aunque nos encontremos en las afueras de Madrid. Y a los conferenciantes, como no, porque su esfuerzo y sus investigaciones abren el conocimiento a la afluición, a la defensa, a la protección de nuestro patrimonio y a que seamos todos cada día más conscientes de su salvaguarda y de su sostenibilidad. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.